Petro llama neonazis a los israelíes y vuelve a justificar los ataques terroristas de Hamas. El jefe de estado colombiano dice que ha estudiado el conflicto palestino-israelí desde joven y que sabe de la inmensa injusticia que ha sufrido el pueblo palestino desde 1948. El presidente Gustavo Petro sigue muy activo en su cuenta de X. Allí ha opinado acerca del ataque del grupo terrorista Hamas a Israel en la mañana del sábado 7 de octubre. En vez de condenar el ataque armado, lo que ha hecho el jefe de estado es justificarlo y compararlo lo sucedido en Medio Oriente con el conflicto entre Rusia y Ucrania. En mi expulsa de Naciones Unidas mostré cómo el poder mundial trataba de una manera la ocupación rusa sobre Ucrania y de otra muy diferente a la ocupación israelí de Palestina, escribió en su red social. Nuevamente en la mañana del domingo 8 de octubre, el jefe de estado colombiano volvió a trinar sobre lo sucedido, pero esta vez fue más allá y aseguró que los neonazis tienen la destrucción del pueblo, de la libertad y de la cultura palestina. Posteriormente contempló el ataque armado a Israel aseverando que el pueblo palestino vive una de las peores injusticias del mundo contemporáneo. De igual manera, el mandatario aseguró que desde muy joven ha estudiado el conflicto palestino-israelí, lo cual lo llevó a decir que sabe de la inmensa injusticia que ha sufrido el pueblo palestino desde 1948. Dijo que esta supuesta injusticia es comparable con la inmensa injusticia que sufrió el pueblo judío por los nazis en Europa desde 1933. Si hubiera vivido en Palestina el 48 hubiera luchado al lado palestino, escribió el presidente Petro. La incursión armada de Hamas sobre Israel y la respuesta de las fuerzas israelíes ya han dejado a cientos de muertos en la plancha de Gaza. El embajador de Israel en Colombia, Ghalid Haqam, pidió al presidente Petro condenar los ataques terroristas, pero en respuesta al jefe de estado dijo que el terrorismo es matar niños inocentes, sean Colombia, sean Palestina. De igual forma, el mandatario nacional hizo un llamado al diálogo para buscar un acuerdo de paz, algo que no se ha podido ejecutar por muchas razones, como el ataque violento de Hamas el sábado pasado. El mundo se los ha pedido y mi gobierno también. Le solicito a Israel y Palestina ir a una mesa a negociar la paz y que se permita la existencia de dos estados y dos naciones libres y soberanas, Israel y Palestina, escribió el presidente en su cuenta de ex. Ese pronunciamiento hizo que el embajador de Israel insista en la necesidad de condenar el ataque contra su país. Excelentísimo, honorable señor presidente Gustavo Petro. En las manos del ejército terrorista de Hamas, más de 100 ciudadanos israelíes fueron secuestrados de sus hogares. Luego agregó, ayúdenos señor presidente, junto con la comunidad internacional, para que esta bella familia y todos nuestros rehenes secuestrados regresen a sus casas lo más pronto posible. El presidente Petro dijo como respuesta que el gobierno colombiano está dispuesto a ayudar a que no haya ni un solo rehén en ese conflicto armado. Claro que estamos dispuestos a ayudar. El gobierno colombiano está porque no haya ni un solo rehén en todo el territorio de Palestina e Israel, escribió Petro en su cuenta de ex. La comunidad judía en Colombia pidió a Petro condenar el ataque. La Confederación de Comunidades Judías en Colombia admitió un comunicado en el que condenó el ataque terrorista del grupo Hamas sobre Israel y retiró el legítimo derecho a la defensa del país. Además, comparó la reacción del jefe de estado colombiano frente a la respuesta que han dado los líderes de otras naciones y organizaciones internacionales ante la crisis que se viven en el Medio Oriente. Así como numerosos gobiernos del mundo, incluidos de América Latina, han rechazado esta acción del grupo Hamas y han expresado públicamente su solidaridad con Israel. Esperamos que el gobierno colombiano potencia mundial de la vida. Un pronunciamiento en el mismo sentido en esos difíciles momentos, escribió la Confederación en una carta pública.